Celestial Estéreo No paguen mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto les ha llamado Dios, y Él les concederá su bendición. Estoy leyendo lo que dice la Biblia en 1 Pedro 3, 9. Es un gusto saludarles, mis hermanos, mis amigos, en este nuevo año que el Señor nos concede. En este año 2022 que el Creador en su infinito amor y misericordia nos ha concedido vivir. Y les informo que a partir de la próxima semana estaremos una vez más comenzando con el programa A Solas con Dios. Un tiempo de oración, un tiempo de intercesión. Entre las 7 y las 8 y 30 de la mañana estaremos orando por su necesidad. La próxima semana entonces reiniciaremos transmisiones en nuestros canales habituales de Facebook y YouTube simultáneamente para que usted se conecte desde cualquier parte del mundo y juntos oremos a Dios por cada una de nuestras peticiones. El devocional para hoy, una venganza diferente. Y es que hay ocasiones en las que recibimos una ofensa sin sentido alguno, sin que hayamos hecho algo que provocara una reacción así en la otra persona. Y, siendo honestos, nos gustaría vengarnos. Pero a veces la venganza puede ser muy diferente a lo que esperarían los demás. Cuenta una historia que un oficial del ejército abofeteó a un soldado raso un día del mal humor. El soldado abofeteado era conocido por su valentía, su coraje, y sintió más que el golpe, el insulto. Pero la disciplina militar le prohibía devolver la bofetada a su superior. Solo podía este hombre responder con palabras y le dijo, Haré que se arrepienta. Un día, en medio de una cruenta batalla, el soldado vio a un oficial que, herido y separado de su compañía, hacía un gran esfuerzo desesperado para abrirse paso entre los enemigos que lo rodeaban. Aquel soldado valiente se dio cuenta de que el oficial era el que lo había maltratado, y se apresuró a ayudarlo. Apoyando al oficial herido, y con su brazo, juntos lograron salvar la distancia que lo separaba de sus posiciones. Temblando de emoción, el oficial estrechó la mano del soldado, y balbuceó unas palabras de gracias. ¿Qué respuesta me has dado, soldado, a un insulto propinado sin sentido? Dijo el oficial. Ya le dije que le haré arrepentirse de todo ello. El oficial, respondió con una sonrisa el soldado, mientras apretaba la mano del oficial. Se dice desde entonces, que oficial y soldado, desde ese momento fueron grandes compañeros. No respondas igual que los demás. Es muy fácil vengarse de otros haciendo lo mismo que nos hicieron. Pero Dios nos manda a actuar diferente, a dejar huellas que nos diferencien de los demás. Por eso, 1 Pedro 3, 9 dice, No paguen mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A eso los ha llamado Dios, y Él les concederá su bendición. Está comenzando un año, estamos iniciando un mes. Y la verdad no sabemos qué nos depara este año. No sabemos quién nos vaya a insultar en algún día de todos estos que nos esperan. No sabemos quién sin motivo, y sin sentido alguno, nos ofenda. No lo sabemos. No sabemos con qué problemas nos vayamos a encontrar este año. Pero recuerda que la palabra de Dios te dice, no pagues mal por mal. El actuar de acuerdo a lo que nos pide el Señor puede ser muy, pero muy difícil. Pero además de reflejar su amor, hay una promesa de bendición para aquellos que lejos de vengarse, bendicen a sus enemigos. A esta hora le invito para que hablemos con Dios. Señor Jesús, Padre de la Gloria, una vez más estamos delante de tu presencia para bendecirte, para adorarte y glorificarte. Gracias Dios por este nuevo día. Gracias por este año que está comenzando, estos primeros días de este nuevo año, en el cual podemos una vez más ver tu amor, tu misericordia y tu fidelidad. Hoy mi alma se llena de gratitud y de gozo, al ver todas las bendiciones que me das a diario. Gracias Dios por la oportunidad que me das de crecer como persona. Gracias por las pruebas. Gracias por las luchas. Porque ellas son las que forjan mi carácter. Dame la humildad y el amor para perdonar a quienes quieren hacerme daño. Quiero pedirte por mis enemigos, por aquellas personas que se han empeñado en hacerme mal y por aquellas personas que disfrutan haciendo daño. Ayúdale, Señor, a que ellos puedan conocerte y que puedan cambiar su manera de vivir. No permita, Señor, que su odio me hiera. Protégeme y cuídame de sus malas intenciones. Que no puedan hacerme daño ni a mí ni a mi familia. Manténnos a salvo bajo tu brazo, mi Dios eterno. Dame la sabiduría necesaria para saber actuar frente a situaciones de maldad. Dame la fuerza y la valentía de afrontarlos y de poder hacerles frente sin temor. Y no permitas, Dios, que por ningún motivo mis enemigos triunfen sobre mí. Dame fuerza e inteligencia para combatir el odio con amor, la envidia con comprensión y la ira con calma. Este día lo entrego en tus manos. Este día lo entrego, Señor, en tu presencia. Aleja de mí todo sentimiento de recelo y resentimiento contra mis enemigos. Tú eres un Dios justo y tú peleas por mí. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y Amén. Tú conoces la forma de mi corazón Las cosas más profundas y lo exterior Cazada estoy de intentar hacerlo yo Pero hoy vengo a ti, transforma mi vivir No quiero lo repares, mejor cámbialo Celestial Estéreo Que llore con el toque de tu santa unción Mordéalo en ti Mordéalo en ti Mordéalo en ti Gracias.